Hola amigos de youtube y de internet bienvenidos sean una vez más mi nombre es chelabalab Hoy traigo un tema importante el cual va dirigido para todas esas personas que tienen miedo a salir de su casa Por temor a que hablen de ellos o que simplemente los vean Yo he vivido una vida normal sin temor a nada Porque creo que si te quedas en tu casa de manera la cual no disfrutas de tu alrededor Pierdes una gran parte de tu vida y de oportunidades que se te pueden presentar Les contaré una historia de hace muchos años Iba un día por la calle con un amigo Iba un día con un amigo y de pronto se nos acercó un señor que nos preguntó si nos podía tomar una foto a los dos A lo cual yo le pregunté para qué Me contestó que quería enseñar la foto a un familiar con discapacidad que estaba encerrado en su casa A lo cual yo le respondí que no, por seguridad Porque no sé si sería verdad lo que el señor me estaba diciendo Quizás sí, quizás no Pero esto te pone a pensar que puede ser verdad Que puede pasar ¿Y qué porcentaje de la población con discapacidad esté viviendo esta situación? Yo en el video de presentación dije que no se le llamaría discapacitados o discapacidad en este canal Pero en este caso sí Porque al estar en esta actitud, en esta manera de ser Vas a demostrar que ya te diste por vencido hacia la vida Y que realmente tienen limitación También dije en este video que no se le llamaría discapacitados Sino personas chingonas Para mí una verdadera persona chingona es la que sale a la calle Que se enfrenta al mundo sin ningún miedo Que es capaz de socializar Sí, hay gente muy morbosa Gente que se te queda mirando como bicho raro sin ningún disimulo Pero que eso no te limite Cada persona chingona tiene sus métodos Ya sea para enfrentar o para deshacerse de esas personas Porque todo depende de la situación en la que te encuentres También hay que aprender a recibir preguntas Pueden ser preguntas inteligentes o tontas A veces la gente hace suposiciones En mi caso es muy común el ¿Te quemaste? O no falta que te lleguen con métodos de cura En este caso tienes que saber Y tal vez experimentar Esa es tu decisión Por el momento es todo Quise hablar de este tema para animar a las personas Que están encerradas en sus casas Que tienen miedo Quiero decir a todas esas personas que se animen Que lo intenten Poco a poco aprenderán a ir manejando estas situaciones Que tal vez la vida nos puso un reto Y debemos de aprender a enfrentarlo Puede que tú no tengas ninguna discapacidad Pero que estés viendo este video Tal vez tienes depresión A ti te digo Sal a la calle Despeja tus ideas Despeja tus ideas Que la vida es larga Pero no infinita Vive una vida sin limitaciones También quiero decirte a ti Que estás viendo este video Si algún día andas en la calle Y ves a una persona en silla de ruedas en muleta O diferente físicamente Aparentemente No te quedes viendo como vicio raro Mejor Pregúntale la duda que tengas Pero hazlo de forma inteligente Piensa bien la pregunta que vas a hacer A lo mejor esta persona apenas está aprendiendo a acoplarse al mundo Impúlsala a salir adelante Hasta aquí el video de hoy Sígueme en mis redes sociales Comparte el video y suscríbete a mi canal si no estás suscrito Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo Bye